En esta pandemia me ha ido súper bien, encerrada todo el día, los niños parecen leones enjaulados y adivinen quién es la domadora. Bien ahí amor, a mí también me está yendo muy bien, estoy desempleado, ayer vendí mi coche para pagar unas deudas. Pues yo no estoy yendo a clases y como mi mamá y mi papá están desempleados, pues... Además creo que ya ni amigos tengo. Eso, estoy bien, Dios mío. A tu edad tampoco quieres tener amigos. Esto no es real, lo que sí es real es que ya regresamos a semáforo amarillo. Vuelve a las medidas de prevención, vacúnate, guarda la sana distancia, lávate las manos, utiliza gel. El cubrebocas no se quita. Gobierno del Estado.